Hoy tengo conmigo a Marazu, que en nada empieza la gira de presentación de su disco La gran belleza, del que vamos a hablar, pero antes de nada, ¿qué tal estás y cómo van esos ensayos? Pues muy bien, muchas gracias. Ahí vamos peleando un poco con todo, sacando ahí tiempo y haciendo un esfuerzo para juntar a todo el mundo, que son días como en los que todos tenemos mucho jaleo, también la banda pues tocan con otros proyectos y ha costado así unificar todo, pero la verdad es que muy contento, muy contento, está sonando muy potente. Y empezamos un poquito viajando hasta aquel 23 de junio de 2018, era el fin de gira de Lumínica, yo y Slava, ahí frenas en seco y haces como un alto en el camino, pero que te hace querer parar en tan buen momento y sobre todo lo que sentiste que te pasaba para tener la valentía de decir, mira, necesito un tiempo. Pues bueno, son sensaciones que uno tiene y que están de repente, sin darse cuenta, aparecen y están por encima de todo. Y sientes que no es una cuestión de valentía, es una cuestión de que hay que cuidar también el trabajo de uno y a veces para cuidarlo hay que hacerlo así. Y yo necesité que, necesitaba parar. Lo que no sabía era que iba a pasar esto después. Porque justo cuando yo tenía que empezar a moverme otra vez, hubo que parar obligatoriamente. Entonces, haciendo balance ya con todo el tiempo pasado, ha sido mucho tiempo de parar. Pero es verdad que en aquel momento tuve la necesidad porque necesitaba rebuscarme a mí mismo, ¿sabes? Y reconocerme y trabajar las canciones desde una perspectiva de tranquilidad y de reposo y de tiempo. Quería mucho tiempo para meterme a trabajar canción por canción hasta tener un repertorio que me pareciera lo suficientemente pesado, como pesado en el sentido de sentir que tiene peso, como para que hubiera canciones para un disco en las que yo sintiera que ninguna estaba por estar, ¿sabes? Prefería tener que descartar que tener que buscar, ostras, es que el disco se queda cojo, ¿no? Así que fue un poco eso y me siento orgulloso de haberlo hecho. Pero es verdad que tanto tiempo después dices, ostras, si hubiera esperado un pelín más en parar. Sí, se hubiera juntado ya. Sí, total. Y bueno, vuelves a Ávila, a tu tierra, te encierras y empiezas como un momento de introspección, pero ¿cómo recuerdas aquellas primeras semanas de parón total? Pues en realidad, fíjate, fue una liberación porque cuando tú no estás cómodo con lo que estás haciendo, yo necesitaba eso y necesitaba eso porque además había que tomar muchas decisiones, no solo la parte que se ve, sino de manera interna, a nivel de equipo, a nivel de todo y para tomar esas decisiones necesitaba estar tranquilo y necesitaba comunicarlas de manera natural porque creo que no había nada de malo en ellas, simplemente que yo necesitaba otro rumbo y otro camino y eso es lo más honesto que podía hacer para mí y para mi público. Creo que yo entiendo esto como un trabajo de honestidad y de comunicación y de emoción y de verdad. Tiene que haber verdad en todo lo que haces. Entonces, para mí era fundamental eso y fue fácil parar, fue fácil estar tranquilo aquí en casa, en Ávila, era lo que necesitaba. ¿Cómo vive uno ese tiempo a solas contigo mismo? Porque también supongo que ha sido un poco tiempo para volver de alguna manera a conocerte o a redescubrir cosas de ti nuevas. Sí, en realidad, ahora que lo voy viendo ya desde un tiempo, con el tiempo pasado, te das cuenta que realmente todos los discos en mi caso o todas las etapas importantes en mi vida, no solo a nivel profesional, tienen ese proceso y es un proceso que todos debemos tener. Cada disco al final, todos sacamos un disco y decimos que es el mejor disco de nuestra carrera, pero porque en ese momento está contando quién somos y lo que nos está pasando. Entonces, sentimos que eso es lo que más se acerca a lo que somos nosotros. Entonces, al final siempre lo he hecho así. Y yo tengo un tiempo en el que después de grabar o de girar, necesito un proceso también de búsqueda de música, de búsqueda de cosas, de que me hagan sentir cosas. Pues ese cambio de etapa que pasa con todo. Entonces, lo vivo como un proceso natural. En este caso, lo que pasa es que había muchas más decisiones alrededor del proyecto y alrededor de mí que la de simplemente dejar de tocar. Entonces, bueno, pues de manera natural vas construyendo poco a poco y te vas encontrando con los pasos que tienes que dar. Y ese es un poco también mi método de trabajo de siempre. Terminas de grabar un disco, empiezas a descubrir música nueva, empiezas a pensar hacia dónde te gustaría ir, con quién te gustaría grabarlo, cómo te gustaría llevarlo al directo. Es un proceso que al final, después de cuatro discos, empieza a ser natural, de alguna manera. Y ahí es cuando nace la gran belleza. Creo que es además como tu disco más redondo, más homogéneo y con un sonido muy bien hilado. Y te has lanzado sobre todo a experimentar. Pero, ¿cómo ha sido ese viaje de volver a encontrar otro sonido más internacional y con inspiración electrónica? ¿Cómo te has adaptado a ello? Al final, esto es un recorrido todo el rato de volver a muchos sitios. Siempre estamos volviendo. Me gusta, además, hacerlo. No me parece algo negativo. Siempre y cuando no te reste, claro. Pero yo, antes de grabar mi primer disco, tuve una banda y la banda sonaba más a esto que a lo que he hecho antes. Cada disco, al final, suena de una manera en mi trayectoria. Todos los discos tienen un color diferente, unas canciones que van con una energía diferente porque hablan de los momentos en los que los he hecho. Y para este disco me apetecía que fuera así. Y, además, no es una cosa que fuera de un día para otro. Es un trabajo muy meditado. Venía escuchando un tipo de música, las canciones que iban saliendo iban teniendo esa energía, el tipo de textos de lo que quería hablar. También tenían algo que necesitaba de épica e intensidad. De que cuando hubiera que bajar, se bajara al mínimo y cuando hubiera que estallar, se estallara al máximo. Y, al final, te dejas llevar por eso. Por eso te digo que, al final, acaba siendo todo un proceso natural. Es dejarte llevar, escucharte, como dice Instinto, que es uno de los singles del disco, escuchar lo que quieres y, a lo mejor, mucha gente te dice vas por ahí y vas mal, te estás equivocando. Bueno, pues es que, a veces, ser valiente no es lo más inteligente, pero lo que yo siento que tengo que hacer es eso. Y cuando uno hace lo que siente, es difícil que te equivoques. Es probable que no llegue el éxito, pero equivocarte es difícil. Y, bueno, has hablado de Instinto, pero punta hombría. Es la canción con la que arranca, es un tema potente y es como una especie de declaración de intenciones de mira, he cambiado el sonido y preparados para lo que viene del disco. Total, total. Fíjate que me gusta mucho que la primera canción sea una declaración de intenciones. Y me gusta mucho que lo hayas visto, ¿no? Y que haya gente que se haya dado cuenta de eso. La primera canción para mí del disco iba a ser Estuve a punto de salvarlo. Porque empieza diciendo Nace la canción donde termina el ruido. Entonces me parecía una buena manera de arrancar un disco porque en Escandinavia arranqué con Hiroshima que empezaba diciendo Este soy yo, pero es un impulso irracional. Entonces me parecía que Estuve a punto era una buena canción, pero cuando teníamos el disco mezclado de repente teníamos clarísimo que la canción con la que había que abrir era punta hombría porque es una declaración de intenciones porque además es una canción muy melódica y es una canción que se puede defender con un piano solo, con una guitarrita solo pero queríamos darle ese punto de lo que te decía que se notara esa intensidad, ¿no? Al principio estás hablando pero en el estribillo quieres transmitir también con la música lo que te está pasando y lo que estás contando con la letra. Entonces me parece que Punta Hombría era una buena manera de empezar y que la gente diciera Ahí va, ¿qué ha hecho este? Ha liado bien. Y hablando un poco de las canciones ¿Recuerdas qué canción fue la que empezó toda esta idea del nuevo disco? Bueno, Instinto tiene un poco de pionera No es la primera porque realmente la primera es Alma aunque Alma es la primera en empezar y la última en terminar porque la terminamos en el estudio con Paco Salazar y con Iñaki García pero la canción que le da un poco de envergadura creo que Abrazame también ya existía pero la que me dice que el camino es ese es Instinto además es como de repente sale y sale del tirón y dices esta es la canción este es el sonido y esto es la idea de lo que quiero hacer a nivel de texto también siéntete libre para hacer lo que te apetezca y si te apetece que el disco suene así pues que suene así es que para mí esto es así ¿Y cuál fue la última que compusiste o la última en entrar en el disco y decir mira hasta aquí está todo terminado y todo bien hiladito? La última es Alma porque es la canción para Alma que es la que terminamos en el estudio pero ya una vez una vez prácticamente reproducido todo el disco empecé a componer y me salieron más canciones que no dio tiempo a que entraran La última última que no fuera Alma pues no te sé decir la verdad no recuerdo qué canción ha sido la última bueno La gran belleza La gran belleza es la última además La gran belleza nace después de que yo decidiera que el disco se iba a llamar La gran belleza de repente estaba escribiendo y apareció dije ostras es perfecto para este momento y para contar lo que estoy contando y en el disco no iba a haber una canción que se llamara La gran belleza pero al final la hubo Mira, oye salió al final y ni tan mal y en cuanto a composición o producción ¿Hubo alguna canción que se resistiera un poquito más o alguna que sufriera muchos cambios? Bueno, Abrázame Abrázame ya era una canción que había que producirla desde una perspectiva más de rock pero creo que al final le buscamos más caminos con la electrónica y con tal y luego hay una canción que hasta el último día estuvimos pensando si tenía que entrar o no que es El espigón porque no lo tenía muy claro pero es verdad que lo compartí cuando tengo dudas así pues lo comparto con el equipo con la gente así cercana y todos acabamos de acuerdo teníamos de acuerdo en que era una canción que le daba frescura al repertorio y decidimos meterla Y son 12 las canciones que tienen La gran belleza y sé que es complicado elegir porque son todo historias tuyas pero ¿hay alguna que tenga un toquecito más especial para ti? Sí, la verdad es que sí es difícil contestar esta pregunta pero siempre que me la preguntan se me ocurre se me viene lo mismo a la cabeza eso quiere decir que es algo que tengo muy claro aunque a veces no lo sepa y es canción para alma hay una cosa muy bonita que me dijo uno de mis mejores amigos que es Héctor Leizola que cuando le mandé el disco terminado masterizado le dijo canción para alma podría llamarse canción para marazo porque parece que te hablas a ti mismo y al final es eso es una canción en la que hablo de lo que es la vida para mí o cómo la veo yo es una canción que le escribo a mi sobrina que tiene cuatro años y que es como una carta para que ella lea cuando sea más mayor y pueda analizarla y entenderla y sí es como el mensaje que yo le diría a todas las personas a las que quiero que aparecen de repente tienen que abrir una puerta hacia un mundo nuevo eso es lo que les diría y sí que a veces es como un consejo para mí mismo entonces tiene algo de para mí esa canción tiene algo de especial y algo de algo de espiritual incluso y es un disco además en el que recuperas la mítica miedo de tu primer disco llegada más renovada y con la compañía de Vanessa Martín pero por qué ella y cómo ha sido trabajar con Vanessa bueno primero miedo no iba a entrar en el disco la idea no era que no forma parte para mí del disco como disco por eso la quisimos poner al final como un bonus porque me apetecía que sí formara parte de algo no que estuviera externa y además está producida en el mismo momento decidimos grabarla primero porque David Trueba la usó hace unos pocos años para una película que se llama Casi 40 y siempre ha sido una canción como muy representativa mía que yo solo había grabado en el primer disco que publiqué yo solo entonces había tenido poco recorrido pero es la canción que ha ido como de persona a persona de boca a boca y que la gente que me sigue pues la tienen un cariño especial y me parecía que era el momento de grabarla lo comenté con Manuel con Martos de la compañía y les pareció una idea fantástica y se lo propusimos a Vanessa y Vanessa al minuto me dijo que sí yo hasta hace poco ella no me ha contado que ya la conocía ya conocía la canción y fue muy bonito la verdad todo el proceso a ella le encantó hicimos un videoclip muy bonito y bueno parece que a la gente le gustó y una vez tienes ya el disco totalmente terminado con la producción ¿cómo afronta uno esa primera escucha? ¿qué sentiste al escucharte con ese nuevo sonido? pues fíjate hay una especie de documental de Natalela Furcade grabando un disco también en el que dice una cosa que a mí me gustó mucho que es que hay que desprenderse de las ideas preconcebidas cuando entras en el estudio porque la mayoría de las veces tú quieres que tu disco suene así y toda la canción yo pienso mucho en los arreglos en cómo me gustaría que sonara y es muy difícil que el disco acabe sonando como tú pensabas que iba a sonar pero es verdad que esta vez hicimos un trabajo duro yo también comentándole a Paco a Salazar volviéndole un poco loco de influencias de actitud de cómo quería que sonara de texturas y la verdad es que la primera vez que escuchamos el disco ya por fin en mezclas finales como así redondo y en orden la sensación fue si no hemos llegado a donde pretendíamos nos hemos acercado muchísimo porque sí que era era la intención que teníamos en la que el disco sonara así que tuviera esa intensidad y que tuviera esa ética y qué importante y qué bonito es el permitirte en un cuarto disco explorar y experimentar no sé mostrarte tal cual en tu música sin que nadie te imponga nada pero manteniendo tu identidad eso es lo más importante y había mucha gente que sabía que yo estaba dando un paso hacia otro sitio que me decían te vas a equivocar y tal bueno al final todos tenemos una idea y a veces pensamos que tenemos la potestad de poder elegir lo que debe hacer el otro solo porque nosotros pensamos que debe hacer algo entonces había ya mucha expectación con todo eso y bueno yo es que entiendo esto así y entiendo que la música es una manera de expresarse más allá de que luego puedas tener más éxito o menos en mi caso era lo que había que hacer y por eso cuando me dicen es valiente bueno me parece que es mi manera de entenderlo para mi valiente a lo mejor sería arriesgar hacia otra cosa esto es una cosa natural y era lo que necesitaba hacer y es lo que voy a seguir haciendo siempre yo lo comentaba estoy grabando este disco con este tipo de recursos en el que yo que he utilizado tanto las guitarras acústicas en los anteriores en este disco le prohibí a Paco utilizar las acústicas porque sé que es una cosa que en mis canciones pues puede ser un recurso bastante evidente que siempre pues piden que haya una acústica y me apetecía salir de eso y para eso había que dar un paso pero es que puede pasar en el siguiente que haya bandurrias o que haya charangos o sea para mí la música es hacer lo que hay que hacer y tratar de hacerlo bien pero sobre todo manteniendo como tú decías esa identidad y esa energía y mi manera de escribir va a ser siempre pues mi manera de escribir eso no puede cambiar eso es y hace poquitos meses llegaba Abrázame en una nueva versión con Miquel Izzal pero ¿cómo surge esa unión y qué crees que le ha aportado él a esa canción? pues mira para mí Abrázame con Miquel está tres peldaños por encima y esa es la realidad yo escuché la canción por primera vez con su voz y dije madre mía o sea es que es es un guante para tu manera de cantar y para tu energía es verdad y fue muy natural yo le escribí a Miquel le dejé un audio por whatsapp y le conté toda la historia yo sé que Miquel estaba además justo estaba en un proceso en el que está componiendo empezaba ensayos con la banda y tal porque empiezan a girar prontito y sabía que estaba muy liado y le dije a Miquel esta es mi idea yo te veo en el tema pero siéntete completamente libre de tomar la decisión que consideres no te sientas presionado ni nada de nada porque esto tiene que suceder y le mandé la canción y me dijo que le encantaba y que a por todas o sea que fue una cosa natural y el resultado creo que ha sido bastante positivo ¿y qué has aprendido tú dándole vida a la gran belleza o qué has descubierto de ti mismo en todo este tiempo de creación? pues mira sobre todo hay una cosa que es importante porque aunque uno crea que la tiene necesita afianzarla constantemente que es la seguridad de que de que tienes que hacer aquello en lo que crees y que porque por mucha gente que te diga no vayas por ahí no vayas por ahí también hay mucha gente que te dice haz eso sí tira por donde tú sientes pero sobre todo que cuando tienes una idea muy clara y lo ves tan claro y te sientes capaz de trabajar en esa idea y de hacerla crecer de construirla de desarrollarla tienes que hacerlo porque porque el entusiasmo y las ganas y la energía que le vas a poner haciéndolo de esa manera es imposible que nos salga bien entonces eso es un aprendizaje que confiar en el criterio y tener además en ese sentido sí la valentía de pelear por sentirme libre y por sentirme libre aún dentro de todo este universo de la industria y de todo esto sentir la libertad de decir no yo estas son mis canciones yo elijo cómo las grabo con quién las grabo y cómo las llevo a cabo eso para mí es una cosa fundamental y por suerte tengo un entorno que me permite hacerlo ¿y habrá más canciones dentro de poquito o antes de acabar este 2021? pues mira eres la primera persona que me lo pregunta y a la primera persona que se lo cuento pero sí yo me gustaría que sí creo que ha sido mucho tiempo como te decía al principio de Parón también es verdad que el disco salió en noviembre pero llevaba mucho tiempo grabado casi un año y medio en el momento en el que salió y yo tengo la necesidad de seguir haciendo música y de seguir compartiendo música y además creo que tengo unas cosas muy interesantes que van incluso por otro sitio bueno no es que vayamos a estar cambiando todo el rato pero al final hay una evolución creo que relativamente coherente en todos los discos y me gustaría hacerlo no sé muy bien si me gustaría ir soltando canciones poco a poco si me gustaría grabar un disco entero si me gustaría grabar un EP pero sí que me gustaría ir trabajándolo con Mimo poco a poco y empezar a proyectarlo cuanto antes la verdad y para finales de verano pues tener un plan de cómo hacerlo si empezar antes de que termine el año a soltar algo o ir trabajando en ello y soltarlo para el año que viene pero no creo que pase el año que viene y lo que arranca dentro de nada es tu gira es el punto de partida para este veranito y los conciertos que les avecinan bueno nervios ganas de todo un poco pero más entusiasmo y más ilusión que todo eso llevar tanto tiempo sin tocar y además hacerlo con las dificultades que estamos que estamos viviendo de lo difícil que cerrar una sala lo difícil que vender entrada lo difícil que se hace que la gente confíe hace que todo esto tenga un punto de empezar otra vez como que uno siempre en este oficio tiene la sensación de estar empezando pero esta vez hay algo más grande que todo eso es como el niño que lleva todo el año estudiando esperando a que llegue el fin de curso para poder ir para que hay atracciones con los compañeros pues esto es un poco eso han sido muchos meses como te digo el disco llevaba mucho tiempo grabado con lo cual mucho tiempo pensando en tocar esas canciones que al final es el fin de todo esto poder sentirlas en directo yo no tengo el latido de cómo se viven esas canciones en directo todavía y bueno es verdad que con el formato que hemos montado con Víctor Elias y con Jairo somos un trío vamos a trío pero no es un trío al uso o sea suena a banda eléctrica total no es un trío acústico es un trío absolutamente eléctrico y hemos estado disfrutando estos días de los ensayos como locos así que con un entusiasmo y unas ganas terribles ¿y cómo te imaginas tú ese reencuentro con las diferentes ciudades sobre todo después de tantos años porque te bajaste de los escenarios en 2018 el disco llegó a tiempo pues mira yo creo que habrá lugares en los que sea muy difícil porque obviamente en la música te pasas cuando te tiras tanto tiempo sin estar de repente desapareces pero es verdad que el latido de las entradas ha sido bueno y yo tengo la suerte de que desde que empecé he sentido mucho cariño cuando he tenido muy muy poco público y cuando he ido creciendo he sentido mucho cariño y mucho respeto porque creo que la gente valora mucho el esfuerzo que le pongo y las rayaduras que tengo para construir otra cosa para intentar ofrecer algo que no sea que no sea básico que siempre tengo una intención más allá de cumplir entonces creo que va a ser bueno a mí siempre me da mucho calor y yo vengo con fuego y tenemos un directo ultra potente que nunca he tenido nunca he sonado tan eléctrico y tan potente como estamos sonando con el trío o sea es un concierto de energía que creo que se acerca más a un concierto de rock que a un concierto pequeñito de cantautor bueno y qué decimos pequeñito o vivo en Estados Unidos sí te decía que qué decimos de Madrid porque dos sesiones en la Sala del Sol las ventas de entradas están siendo increíbles bueno sí al final es difícil uno piensa en los números que hacía hace algunos años y dices ostras es que para compensar todo esto y que o sea para que compense todo poder llevar un buen equipo poder llevar una buena propuesta es muy jodido pero pero es que tengo tantas ganas al final Madrid yo soy abulense hasta la médula y donde voy lo digo pero pero a nivel profesional Madrid es mi cuna ¿sabes? o sea yo en Madrid es donde he crecido como músico y aunque en los últimos años voy menos pues he oído muchas cosas entonces Madrid es una plaza bueno en la que todos queremos estar pero en este caso eso es súper importante porque nunca he pasado jamás en mi vida tantísimo tiempo sin tocar en Madrid así que así que tengo unas ganas terribles y los chicos ni te cuento estamos todos emocionados así que a ver qué le parece a la gente y a ver si disfrutan del directo y por lo menos sienten que durante esa horita y media que dura pues se han vivido algo especial y se han olvidado un poco de las tonterías que hay fuera ¿y hay alguna canción que tengas más ganas de cantar o que tengas curiosidad de ver la reacción de la gente? es que el show entero es muy diferente a todo lo que he hecho antes nunca he sonado tan potente en mi carrera como Marazu nunca he tocado eléctrica o si la he tocado la he tocado en acústico yo solo o en algún momento muy puntual pero esta gira la voy a hacer completa con una eléctrica no llevo acústica es todo muy grande muy épico y es que fíjate ya desde el inicio tenemos hay una intro que hemos hecho y una historia que hace que el show desde que empieza tiene una cosa ya súper emocionante y súper tal entonces te podría decir cualquiera pero es que ya la primera a mí me pone muy arriba ¿no? como de entusiasmo y de energía entonces casi que me quedo con esa que no te voy a decir cuál es porque si nos velamos ahí ¿y habrá más fechas para que la gente esté al loro de tus redes y demás? yo espero que sí estamos viendo alguna cosita para verano y luego la intención es intentar hacer más cosas en otoño complementándola con el plan que hay de volver a proyectar algo nuevo de canciones pero lo mejor es ir paso a paso ahora según está todo creo que lo más coherente y lo más sensato es vamos a hacer esto vamos a ver qué tal vamos a ver cómo nos sentimos y vamos a pensar en el siguiente paso creo que es así poquito a poco respirando porque tampoco sabemos muy bien cómo van a estar las cosas en otoño si se va a abrir más lavedas y vamos a poder volver a vivir las cosas como las vivíamos entonces es eso vamos a probar esto que hace mucho que no tocamos vamos a ver si seguimos haciéndolo bien y después de esto pues replanteamos todo y ya para acabar este buen ratito contigo bueno tenemos la gran belleza para disfrutarla desde el año pasado ahora se viene la gira y el disfrutarte en los escenarios pero para ti cuál es el próximo sueño o reto que te gustaría cumplir o alcanzar con este nuevo trabajo pues mira es muy fácil el reto es que el lunes cuando vuelvo a mi casa después de estos primeros conciertos mire para atrás y diga joder cómo he disfrutado y qué ganas tengo de volver a hacerlo ese es el mayor reto pienso muy a corto plazo ahora mismo excepto las cosas que no hay más remedio que plantearlas un poco más a largo plazo me parece que estamos en un momento en el que poder conseguir llenar dos salas en Donosti me acaban de contar hace un momento que no sé si habíamos agotado ya o estaba a punto de agotar en Madrid hemos agotado la primera la segunda también va muy bien para mí eso ya es un premio si conseguimos hacer que esos dos conciertos la gente salga diciendo quiero que vuelvas eso es el mayor premio que puedo tener a corto plazo y el mayor sueño que puedo tener ahora mismo y esa es la verdad pues ha sido todo un placer y te deseamos lo mejor en este arranque de gira y en todo lo que está por venir muchísimas gracias muchas gracias a vosotros el placer es mío que vaya muy bien nos vemos pronto chao y a la gente que va bien y a la gente que va a tener es la verdad que va a tener Gracias por ver el video.